Estamos en enero, se va a cerrar el mercado en nada. Es que nos podemos ir al Arsenal, ¿eh? Chicos, ahora mismo nuestro fichaje por el Arsenal es totalmente posible, ¿eh? Leverkusen Arsenal. No puede ser, tíos. Mi equipo objetivo, nos enfrentamos a mi equipo objetivo. Tengo que hacer partidazo contra el Arsenal para que me fichen. Máximos goleadores, Juliáncito Álvarez, 16 goles en 15 partidos. Julián va a ser mi mayor enemigo en la Bundesliga, ¿eh? 87 de media. Somos uno de los mejores mediocentros de la actualidad, chicos. Newcastle, Manchester City, Real Madrid, Manchester United, Aston Villa. Estamos a tres goles de fuera del área de fichar por el FC Barcelona, chicos. Se va a venir un mercado de invierno que va a ser una auténtica locura. Y tenemos que decidir si continuamos en el Leverkusen o si hemos estado media temporada y hemos explotado de tal manera que los grandes han venido a ficharnos por lo civil o por lo criminal. Hay que decidir si nos quedamos en el Leverkusen o si nos vamos a un grande. Último día de mercado, chicos. ¿Llegará alguna oferta? ¿No llegará alguna oferta? Veremos. ¿Cómo estás, perro? Ciel mil suscriptores. Afición. Esto es para vosotros. Sí. Se consiguió, perros. Ciel mil suscriptores. Ciel mil gracias. Y ya está. No lo voy a agradecer más. Perdí la humildad. Por supuesto. Ahora soy alguien famoso. Continuamos la carrera de Van Posten. Este pibito les está enamorando. Estamos jugando nuestra primera Champions y por fin empezamos a despuntar. Estamos siendo jugador importante en el Bayern Leverkusen y estamos agaparando muchas miradas. Se ha fijado en nosotros el City. Se ha fijado en nosotros el Real Madrid. Se ha fijado en nosotros el Manchester United. Y en mí se ha fijado tu exnovia. Lo siento, hermano. Cosas que pasan. No es mi culpa. Soy muy guapo. Lo siento. No penséis que por llegar a los ciel mil no voy a pedir que os suscribáis. Por favor, vamos a por los ciel mil uno que ya estamos cerca. Suscríbete y dale al like, perro. Cada día somos más y yo encantado de teneros aquí con vosotros. Os quiero un montón de verdad. Os agradezco un montón el apoyo que me habéis dado. Ni me la creo, siendo sincero. Pero aquí estamos, pa. Mucho trabajo, muchas horas de edición, muchas horas de streaming. Y por fin el esfuerzo da sus frutos. Ese es el consejo bueno del día. Pero antes te tengo que dar el consejito malvado del día. O como lo llamamos aquí, el consejito del día. Mi consejito del día es que la fama no te cambie, hermano. A mí no me ha cambiado la fama. Tengo ya 100 mis suscriptores y sigo igual. Sigo yendo a los mismos restaurantes de 5 estrellas que antes. Sigo alojándome en los mismos hoteles de 5 estrellas que antes. Sigo tratando a mi criado y a mi criada igual. De verdad, no me ha cambiado la fama. Sigo siendo la misma persona. Sigo manteniendo la misma humildad, chicos. El mismo setup multimillonario de siempre. Mi Lamborghini, ahí está aparcado. El sorteo de 50 Ferraris que voy a hacer. MrBeast es suscriptor mío. No al revés. De verdad, que la fama no te cambie, hermano. Sigue humilde como yo. Recién noté la bicicleta atrás de Samu. Pero, hermano, si... ¡Oh! Te la comiste. Samu, ¿qué se siente al llegar a los 100K? ¡Oh! Te la comiste dos. Está primero el Borussia Dortmund. 22 puntos. Y nosotros a 17. Bueno, no estamos muy allá, ¿eh? Estamos a 5 puntos del Borussia, que es el líder. 5 puntos del Unión Berlín también, que está muy bien. Del Bayern, 3. Estamos... Estamos top 4, chicos. Es bastante bueno lo que estamos haciendo. De hecho, estamos a 5 puntos del quinto, que es el Leipzig. O sea, no estamos nada mal en Liga, ¿eh? Día de partido contra el Friburgo. Vamos allá. Ahí está el círculo de la muerte, muchachos. Una misión. Ganar. ¡Va, Van Posten, perro! A demostrar. ¡Uh! Quedan guapas las botitas rosas, ¿eh? Ahora con esto blanco. Por favor, me la quede... Vale, muchas gracias. Te la iba a pedir, pero vale. ¡Hay jugada, hay jugada, hay jugada, muchachos! ¡Uh! ¡Dale! ¡Va, Van Posten! ¡Sí! ¡No! ¡Qué pito! No es nada esto, ¿eh? No es fuera de juego. No es fuera de juego. ¡Ah, menos mal! ¡Menos mal! Me he quedado autorrayado, digo. Pero si no es fuera de juego en la vida, eso. Si goles en 9 partidos, tú. Le estoy metiendo más goles que lo que le meten a tu exnovia. Seguimos. De rebote. Ya estamos, tío. Ningún gol de Van Posten es bueno. Cuando no es de penalti, es de falta. Cuando no, la empuja. Cuando no es de rebote. La madre que me parió, chicos. Por favor, disfruten de esta leyenda. Si seguimos la segunda temporada en el Leverkusen... Porque igual está... Al final somos una estrella. O vamos camino de serlo. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Si seguimos una segunda temporada, igual es momento... ¡Uh! Pero cómo lo ha pillado ahí. Igual es momento de pedirnos la 10. Si seguimos una segunda temporada, ¿eh? Cambio de Lux Amu por 100k. No, no, no. Siempre humildes. No has visto mi consejito del día. Que la fama no te cambie, hermano. A mí no me ha cambiado, desde luego. Sigo igual. Sigo yendo a mí mismo que va 5 estrellas de siempre. ¡Ay, qué fuera de juego! Ahora no. ¡No! Pero dámela, centra. Pero céntramela aquí, por favor. ¿Fútbol champán, chicos? ¿Se está viniendo el fútbol champán o no? ¡Ay, el fútbol pesicola! Bueno, es faltita. La pongo. A ver si doy asistencia. La voy a colgar como David Beckham. ¿Quién la quiere? ¿Quién es bravo? ¿Quién es bravo para rematar? Nadie, chicos. Mira, 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 mira. Qué clase, tíos. Qué clase. No rifamos para nada la pelota, ¿eh? Todo jugadito desde atrás. Nos hemos visto todos los vídeos de... Fútbol Club Barcelona 2009-2010. Xavi Iniesta, Skills. And Crazy Passes. Mira, mira, mira. Qué rico, chicos. De verdad. Es que este es el fútbol que me enamora a mí. Qué bien. Qué bien. Y otra vez para acá. Esa es... ¡Joder, Van Posten, tío! Eres malísimo. Tiki-taka. Tiki-taka poder. Esa es. Toma, pibe. Qué bien. A marear al Friburgo. ¡Buh! Lo maté. Lo maté en la cara del árbitra, pero me pitó falta a mí antes. Así que... Está perfecto pitado. Pero dámela a mí, cabrón. ¡Dámela más! ¡Dámela a mí, perro! ¿Quién es Wirtz? Duérmanlo. Está intentando quitar el estrellato a Van Posten, chicos. La iba a meter ahí al primer toque, que son una de las cosas que nos piden para fichar por el City, por el United. Perro malo Wirtz, ¿eh? No quiere que nos vayamos. David Van Posten. ¿Quién es bravo? Dios, nadie pilla mis centros, de verdad. Tan malo soy. Bueno, 0-2. La vida sigue. 35 de nivel, más 3 de puntos de habilidad. Le vamos a meter un poquito de pases, ¿eh? Un poquito más de efecto y visión. Y una de centros, tío. Centramos fatal. Día de partido contra el San Pauli. Vamos a jugarlo. Es la Copa Alemana, chicos. Estén atentos. Participación en goles. Pases en ataque. Completa 5 pases en tu campo rival. Ya está. ¡Buuu! Nevadito. Voy a sentar cátedra con la nieve, ¿eh? ¿Por qué? Porque Van Posten tiene corazón helado. Ya somos muy buenos, chicos, ¿eh? Somos muy buenos. Somos muy buenos, tíos. Somos muy buenos, tíos. ¡Uf! Como entraba, ¿eh? Van Posten. Para los pibitos de la grada. Siempre humilde. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Turu, 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 turu. Dime si serás mía. Dímelo, dímelo, dímelo ya. Tú serás mía. ¡Buuu! No pongan por el chat canciones porque me vengo arriba, chicos, por favor. ¿Buena? ¿Buenísima? ¿Hora de Van Posten? Director de orquesta. Van Posten. Un pase de locos. Bienvenidos a la etapa del fútbol champán. Si marcamos otro, pedimos cambio. Porque es la copa y el siguiente rival viene de liga, que es el Borussia Dortmund, el líder, chicos. Hay que estar a muerte para ese partido. ¡Van Posten! ¿Cómo nos podemos mejorar ese disparo, de verdad? Cristiano Ronaldo, 2008 skills. Miren y aprendan. ¡Buuu! Esta es mía, ¿eh? Esta es mía. ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Golito de cabeza. Golito que nos acerca a un equipo grande. Se celebra. ¡Ah! No se la esperaban esa, ¿eh? La cabecinha. Dedicado a mi profe, que me decía que no tenía cabeza para nada. Aquí estoy metiendo goles en la PUT del liga. Tú a callar. Pedimos cambio porque se va a venir el Borussia en liga, chicos. Tenemos que reventar al líder. A la Wings, majo. Venga, a jugar 10 minutitos. Ahora te eliminan. 1-5. Te callas la boca, perro. ¿Quién va a eliminar a quién? Si es el São Paulo. Sí, 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 sí. Se viene. Partido contra el líder. Contra el Borussia, que está con 25 puntos. Y nosotros con 20. Partido contra el líder. Contra el Borussia. Y el siguiente partido, Champions. Evita la derrota. Partido grande. Hay que hacer esto. Ah, por el Borussia. Le voy a reventar al Borussia, ¿eh? Se lo voy a explicar bien explicado. El equipo, además, que quiso ficharnos, que estuvo interesado y al final no mandó oferta ni nada, ¿eh? Así que a partir de ahora, enemigo mortal de Van Posten. Mira a Van Posten. Esa es. Esa es. ¡Uh! Que me vienen a matar, chicos. ¿Quién es este perro? Fuera. ¿Pero falta de qué? Literal no le he tocado. Como me saques amarilla, te reviento la cabeza, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Eso no se lo hizo el árbitro. ¿Esto qué va a ser falta, tío? ¿Qué va a ser falta esto? Es un besito que le he dado en la nuca. ¿Te la marcaste, hermano? No, qué chupón eres, qué chupón eres. Estaba Darwin. Si la ganas, Darwin. Bu, si te invito a una copa y me acerco a tu boca, me darías el derecho. Morata, ¿qué haces, cabrón? ¿Qué hacéis? Sois unos cagones contra el Borussia. Hostia, qué buena, Morata, ¿eh? Jamás pensé que diría esas dos palabras juntas. ¡Ay! El primo de Jean-Louis y Buffon, otra vez. ¿Quién es bravo? ¿Quién es bravo, Morata? Bueno, por lo menos remataron. Na, 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 na. Na, 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 na. Ey, ey, ey. Van Posten. Na, 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 na. Na, 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 na. Ey, ey, ey. Van Posten. Para la portero, para la portero, para la portero. Buena. Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. Porque no me la vas a pasar, hermano. Con la izquierda. Buena. Lo estamos intentando, ¿eh? Y a verás cómo va a llegar una vez el Borussia y nos va a marcar. Presiona a Moratita, coño, que no hace nada. ¡Qué bien, Van Posten! Sigan, sigan, sigan. Le está cogiendo gusto Van Posten a eso de hacer entradas criminales a los compañeros, ¿eh? ¡Uh! Que pase. ¡Ay, señor! Vamos a poner, vamos a poner un poquito de orden, Van Posten. Vamos a poner un poquito de orden, eso es. Como has jugado siempre, tío. Buenísima. Buenísima. Y me la pela Darwin. Y me la pela, ¿eh? Me la pela Darwin. ¿Cómo ocurre este perro? Pero lo saqué. Toma, Darwin. Están sin entrar, aprovechalo. ¡Van Posten! La puta madre que le parió al portero este, tío. Todos los porteros, de verdad que son internacionales con Italia. Vale, 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 vale. Está buena, ¿eh? Está buena, está buena. Siento cosas con esta jugada. Esa es. Vamos a mamar. A mamar el Borussia. Por no ficharme, por no ficharme. Tuviste la oportunidad del año pasado. A mamar. No canto en este gol. A mamar el Borussia. Pidan a su director deportivo, pidan disculpas públicas a Van Posten y me lo pienso. Es que me da mucha rabia no estar en el Borussia, chicos. Está Julián, tío. El 10 es Julián. Este pibito es Julián Álvarez, tío. Me gustaría mucho haber jugado con él. Imagínense una dupla Van Posten-Julián, tío. Me jodería muchísimo quedar eliminado en la primera ronda, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Ay, Julián! ¡Le dio los huevos a mi portero! ¡Ay, no, por favor! Es que a Julián no le puedo putear. Es muy bueno, tíos. No puedo decir nada malo de Julián. No puedo decir nada malo de Julián. Es jugador fetiche. Me gusta mucho Julián, tío. Sé que muchos me pedís descendientes de Samo Galicia para hacer más modos carrera. Pero adivinen de quién no va a haber descendiente. De este portero. Vuelto. No puedo putear a Julián, tíos. ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¿La violencia está permitida en este deporte? Pregunto. Tío, no puedes correr ahora, ¿eh? Te pesa los huevos. ¡Dale, dale, Van Posten! ¡Ay, no! Este conche es humar en el defensa, tío. El tractor este que va a 10 por hora y me ha pillado. Pita, árbitro, pita. Qué sinvergüenza eres. Estás cargado al partido. Culpa del árbitro todo. Otro consejo. Nunca acepten las derrotas ni los empates. Estoy sancionado para este partido. No puedo jugar el partido de Champions porque me sacaron rojas, ¿se acuerdan? Chicos, tienen que ganar, ¿eh? Por favor. Hay que ganar. Simulación rápida. No la caguen. 3-0, bien hecho. Buen trabajo. Inversión lista. Vamos a ver las inversiones. ¿Hemos ganado dinero? Ganamos dinero. Increíble. Soy multimillonario ahora, chicos. Pero la fama no me cambia. Ese es el consejo. Vamos a ir al resultado, ¿eh? Tenemos que ganar esto sí o sí. 1-3. Morata, Morata y Van Posten. Nunca fallamos. ¿Este Van Gaal? ¿Esta Van Gaal en el Salke? Madre mía. Amistosos contra Croacia y contra Irlanda. De momento estamos bastante bien. Somos titulares en Holanda y demás. Yo creo que lo que haremos será ir simulando todo esto hasta que empiece una competición oficial, que puede ser una Eurocopa, puede ser un Mundial. De momento, mientras sigamos titulares, yo creo que no voy a jugar con la selección. O sea, sí voy a jugar. Pero va a ser simulando. Irá el resultado. Tiene buena selección al final Holanda, ¿eh? 1-2. Memphis y Gapko. Contra Irlanda igual, nos la pela. Actividades. Leer un libro. Es que no hay de altruista, entonces paso. Contra Werder Bremen. A ver cómo está la gente. Chicos, ahora mismo nuestro fichaje por el Arsenal es totalmente posible, ¿eh? ¿Ustedes les interesaría que cambiásemos en este mercado de invierno o aguantar toda la temporada con Van Posten en Leverkusen? Yo creo que si nos eliminan de Champions, antes de que llegue el mercado de fichajes, si nos eliminan de Champions, yo me iría, ¿eh? Porque luego al final el Leverkusen es un trampolín ya para un equipo top, para hacerlo bien. Pero yo creo que si es buena temporada, aguantamos hasta el final, ¿no? Newcastle, Manchester City, Real Madrid, Manchester United y Aston Villa. Los interesados siguen siendo los mismos. Vamos al resultado también contra el Werder Bremen. Confío en mi equipo. 4-2. Van Posten, Aravena, Van Posten. Hostia, Van Posten ha salido bastante goleador, ¿eh? Es que darle una Champions al Arsenal me atrae bastante. Y luego el Bayern de Múnich. Hostia, qué dos partidazos se vienen. Hay que destrozar al Milan. Muy nevadito encima. Chicos, con nieve jugo muy bien. Es que mira cómo se va quedando la pelota, ¿eh? Con el agua-nieve. Está muy real esto. ¡Buah, qué buena, tío! Soy historia de este deporte y literal llevo dos temporadas. ¡Dámela! ¡Coño, cómo la sacan! Lo maté. ¡Catorce rebotes! ¡Morata! ¿Qué ha pitado? ¿Es penal o qué es? ¡Venga ya! Dale un poquito. Está el Milan muy subido, ¿eh? Toma otra. ¡No me agarres! ¡Que no me agarres! ¡Uy! Otro primo de Joan Luigi, por favor. Joder, qué partido, qué primera parte, macho. Mejor Andal City o al United o a Newcastle. No me convence. Bueno, llevamos poco tiempo. Si en el mercado invierno vemos que va un poquito mal, tenemos interesados. Si vemos que va bien, aguantamos hasta verano igual, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero siempre me encuentro muy solo ahí. Está siendo muy superior el Milan, tíos. En Champions creo que este año nos vamos a comer una pinga. No creo que seamos ni equipo revelación. Y eso que tenemos a Darwin, ¿eh? Dale, Darwin, tío. Hostia, asistencia a Darwin, ¿eh? Cuidado. ¡Cuidado, Darwin! ¡Vamos! ¡Asistencia a Darwin! ¡Grande mi perro Núñez! ¡Qué buen de Marquez se tiró el perro, por fin! ¡Y la corrió! ¡Y la corrió! Que ya era hora de que corriese una. Que siempre está este pibe jugando hacia atrás. Muy buena. Muy buena, me gusta. Tengo muchas ganas de que Darwin la rompa en el Liverpool, ¿eh? Fuera coñas. Buenísima. ¡Uy, chaval! Es que ya... Claro, claro, estaba reventado. ¿Buena? Joder. Me estoy haciendo la pizza un lío, de verdad. No sé para dónde va la jugada. Me pongo por acá. Toma. Joder, todo lo tapan, tío. ¿Cuánto para este pibe? ¿Cuánto para? Penal, penal o algo, árbitro. Qué sinvergüenza. Buenísima, buenísima. ¡Oh, Van Posten! Fue riquísima, ¿eh? Pero la hemos perdido. Como nos marquen ahora, ya verás. Tremendos sombreritos le tiramos al pan ahí. ¿Dónde va, Leao? Iba a hacer ya el power shot, ¿la habéis visto? ¡Darwin! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Contra matadora! ¡Dale! ¡Ay, señor! ¡Ay, mi portero! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Minuto 85, pibes. Quedan 5 minutos y estamos clasificados. La dejamos correr. Esa es... Por favor, no la caguen ahora, ¿eh? No la caguen. ¡Wilts! ¿Qué te he dicho? ¿Es buena? ¡Vamos! ¡Buenísima, pibes! Estamos en octavos de final. Clasificamos a la siguiente fase de la Champions. Oficial. El entrenador está pasando por una mala racha. ¿Alguien sabe con certeza cómo se reservará esta situación? Parece que el tiempo dirá. ¿Por qué nos dice eso la gente? Igual quiere que cambiemos de equipo para ir a otro más estable. Siguiente partido contra el Bayern de Múnich. Vale, chicos. Quedamos como líderes de grupo, prácticamente, ¿eh? Nos falta un partido que es contra el Salzburgo. Si ganamos ese, quedamos como líderes. Pero ya estamos oficialmente en la siguiente fase. ¿Cómo va el resto de grupos? Atlético de Madrid primero. Uh, Braga-Manchester City empatados a puntos. Y tiene que jugar el Braga contra el Esparta y el City contra el Esparta. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está esto? Grupo F, Bayern de Múnich, Abusadol. 15 puntos. Arsenal, 13. Me gusta que el Arsenal le vaya bien, chicos. Porque ya saben que está preguntando por nosotros el Arsenal también. Mónaco, Liverpool, el Inter, 0 puntos. ¡Qué vergüenza, por favor! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! PSG, Roma, Benfica, 3 puntos. Borussia, Real Madrid, Feyenoord. ¿Y el Barça dónde está? Y el Barça está aquí. 15 puntos. Muy abusador el Barça también, ¿eh? Entrenamos y vamos a por el Bayern de Múnich. Día de partido contra el Bayern. Si ganamos... Hostia, es que estamos segundos. El Borussia tiene un partido más. Si ganamos este, nos quedamos a 5 del Borussia. Pero el Borussia está chetadísimo. ¿Qué le pasa? Como ganemos esto, nos afianzamos en el segundo puesto, chicos. Creo que la Bayern Liga va a estar muy complicada. Pero por lo menos no la gana el Bayern de Múnich. ¿Sabes? Eso es síntoma de que la Liga... ¡Oh! Síntoma de que la Liga va bien. Porque si no, sería muy aburrido jugar siempre contra el todopoderoso Bayern. Y que el resto de equipos fuésemos 4 mierdas. Ahora también podemos ir a por el Borussia. ¿Buena? ¡Eh! ¡Árbitro! ¡Por favor! Expulsiona a este hombre, cárcel. Que le pongan una orden de alejamiento, por favor. Está obsesionado con Van Post en este pibe. Luego te doy la camiseta, crack. Pero deja de empujarme. Nos falta potencia. ¡Ay! ¡Qué centro diabólico, por favor! Que casi sale de banda, tú. Que casi sale de banda. Tremendo cojo. Va a disparo, ¿eh? ¿Cómo están los powershots este año? Están chetadísimos, chicos. Tutorial de powershot rapidísimo. ¡Buena! Yo también tengo portero. ¿Qué pasa? Buena, Van Posten. Buena. Entiéndanme. Entiéndanme. No es tan complicado. Pero Morata, chicos. Es que eres muy malo, Morata. Eres malísimo, Morata. De verdad. Las arcadas, Morata. De verdad. Tarda muchísimo en dar la pelota. En devolverla. No te ve ningún pase. Retiene muchísimo la pelota. Morata, por favor. Suéltala. Haznos un favor. Según te llegue a Van Posten. Es así de sencillo, Morata. Otra vez, Morata. ¡Grande Álvaro! Eso es lo que tienes que hacer. Y ahora la he perdido por tu culpa. Que el pase era malo. Está muy chetado el Bayern. No sé por qué, ¿eh? Joder. ¡Joder! Qué malo soy yo también, chicos. Se me está pegando la moratina, ¿eh? No me has perdido ni contra el Borussia ni contra el Bayern. Es una declaración de intenciones. ¡Lo creo! Pero no la echéis atrás. ¿Por qué la echan atrás en vez de correr? Si van con ventaja. ¡Qué partido de mierda! ¡Qué partido de mierda! Pido perdón. Pido perdón. 100% humilde. No se merecen este espectáculo. Devuelvo las entradas. Devuelvo las entradas. Las pago yo. No se lo merecen. Y el bus de vuelta lo pago yo también. ¡Despierten! ¡Despierten, por favor! Los que se han quedado dormidos con este partido. ¡Despierten, por favor! Vamos, pibes. Se viene la Champions. Esto lo simulamos. Vamos al resultado. Lo tenemos que ganar. 2-1. Van Posten y Morata. Bueno, Morata. Champions. Este partido lo vamos a simular también. Estamos ya oficialmente clasificados. Y vamos a ver contra quién nos toca la siguiente ronda. Y nivel 36. Otros 4 puntos de habilidad. Al Leipzig lo tenemos que ganar. 1-1. Bueno, metió Darwin y Garro. No pasa nada. Estamos clasificados. No pasa nada. Vale, a ver. Progresión. Progresión de futbolista. Vamos a ver los puntitos que nos podemos meter. Nos metemos un poquito de pases. Pases ya tenemos bastante. Efecto visión. Foco con los centros. Foco con los centros. Mejora el efecto que le das al balón. Me da más 4 de efecto. Que esto yo creo que para las faltas viene bastante guapo. O podemos ir directamente pases cortos y visión. De visión tenemos 93. Y pase corto 82. Nos metemos uno más de filigrana. Nos metemos uno de filigrana. Que son 3 puntos. Y uno más de control de balón. O uno más de regate. Mira, yo creo que me voy a quitar una agilidad de equilibrio y me voy a meter uno de regates. Uno de regate. Y ya está. Composición de ataque. Perfecto. De 84 de media a 84 de media. Estupendo. Y vamos a ver cómo han quedado los octavos de final de Champions, chicos. Roma contra el Bayern. Leverkusen Arsenal. No puede ser, tíos. Mi equipo objetivo. Nos enfrentamos a mi equipo objetivo. Tengo que hacer partidazo contra el Arsenal para que me fichen. ¿Cuánta probabilidad había de que nos tocase el Arsenal, de verdad? Es que no me la creo. Equipo por el que quiero fichar. Puede ser buen momento para demostrar. Son dos partidos cruciales para Van Posten. Porque es que además el mercado de invierno está aquí al lado. Es decir, el Arsenal se puede volver loquísimo y decir, este pibe se tiene que venir para acá. Braga contra el Milan. Olympique de Marsella-Liverpool. Fenerbahce Atlético de Madrid. Real Betis-Borussia. Real Madrid-PSG. Partidazo. Cuidado con Mbappé. Y Mónaco-Barça. Por cierto, vamos a ver también estadísticas de la liga. Máximos goleadores. Juliáncito Álvarez. 16 goles en 15 partidos. Álvarez va a ser mi mayor enemigo. Julián va a ser mi mayor enemigo en la Bundesliga, eh. Pero no le puedo putear. Es que le quiero mucho a Julián. El Palos. 11 goles en 14 partidos. Que no está nada mal. Harry Kane en el Bayern. 8. En 14 partidos. Y Morata en el Eberkusen. Es que madre mía. Y de asistentes. Kane. Morata. Kenny. Lasme. Adeyemi. Novoa. Y el Palos. Séptima posición. Tres asistencias en 14 partidos. Pocas asistencias hemos dado. Manchester City se quedó en fase de grupos. Es verdad. Está eliminado el Manchester City. Es verdad. No estaba. Vamos al resultado contra el Mainz. Vamos contra el Arsenal, eh. 3-2. Perdemos contra el Mainz. Vamos a simular también contra el Hohenfein. Vamos al resultado. Por favor, Palos ha dado buen partido. 2-2. Van Posten y Darwin. Pero no conseguimos ganar. Estamos descolgándonos de la Bundesliga. Siguiente partido tiene que ser ya la Champions. Contra el Arsenal, eh. Estamos en enero. Se va a cerrar el mercado en nada. Es que nos podemos ir al Arsenal, eh. Sería la polla irnos al Arsenal y enfrentarnos contra el Leverkusen en la Champions, tío. Sería de perrísimo traidor eso. 1-6. Aparece un nuevo equipo. Newcastle. Manchester City. Real Madrid. Manchester United. Aston Villa. Estamos a tres goles de fuera del área de fichar por el FC Barcelona, chicos. Se va a venir un mercado de invierno que va a ser una auténtica locura y tenemos que decidir si continuamos en el Leverkusen o si hemos estado media temporada y hemos explotado de tal manera que los grandes han venido a ficharnos por lo civil o por lo criminal. Hay que decidir si nos quedamos en el Leverkusen o si nos vamos a un grande. Aunque solo hayamos durado media temporada. 2-4. Aravena. Frimpón. Gabriel Jesús. ¿Hemos fichado a Gabriel Jesús? Cuidado, eh. Cuidado que igual nos quedamos. Darwin. Dime cómo ha vendido a Morata y que ha venido Gabriel Jesús. Sería espectacular ya el equipo. Otra vez contra el Bayern de Múnich. Pero si acabamos de jugar contra el Bayern de Múnich y contra el Bayern acabamos de jugar, tío. Vamos a ir al resultado. ¿Cómo me ha tocado otra vez con la Bundesliga? 1-3. Nos lo explicó bien explicado el Bayern, eh. Bruno Fernández, Minjae y Bruno Fernández. Bueno, Bruno Fernández en el Bayern de Múnich. Gabriel Jesús Amarilla en el minuto uno. Salió a por todas ese pibe, igual de Darwin. Y tenemos también a Guardiol. Hostia, tenemos equipazo, eh. Hay que decidir, chicos. No vamos o no. No queda nada para que termine el mercado. Último día de mercado, chicos. ¿Llegará alguna oferta? ¿No llegará alguna oferta? Veremos. De todas maneras, no sé si nos podemos ir al mercado de invierno, eh. 8 horas para el cierre de mercado. ¿Habrá alguna sorpresa o no? Fichamos a yo relato. 16,3 millones del Bayern al Bayern de Bercuse. En el Bayern humilde. Maximiliano González de New Wales al Celtic. Conrad de la Fuente. Del Olympique de Marsella, Getafe. Cesión. Y, chicos, no nos ha llegado ninguna oferta. Tendremos que esperar hasta final de temporada. Lo bueno, tenemos un año entero para reventar, para explotar y para convertirnos en el jugador revelación de esta temporada de la Bundesliga. Y vamos al resultado. Se nos ha quedado buen equipo. Ahora lo repasamos, eh. 2-3. Por eso perdemos. Porque tenemos un equipazo. Ay, Van Posten, fallaste. Fallaste Van Posten y eliminaron a otro equipo por ese fallo. Han eliminado al equipo por el fallo de Van Posten. ¿Cómo vamos en Liga? En Liga vamos cuartos. 36 puntos. Calendario. Se viene partido contra el Arsenal, eh. Voy a ir directo a por el partido contra el Arsenal. Entrenamos y a por el Arsenal. Tenemos que demostrar muchísimo contra el Arsenal. Si hacemos partidazo, probablemente a final de mercado se planteen ficharnos. Y nos podemos ir a la Premier a ganar una Champions con el Arsenal, tío. Nuestro equipito ha quedado así. Samba Deportero, Stones, Guardiol, Jato, Saka, Grimaldo, Lucman, Gabriel Jesús, Núñez y Móvile. Por fin vendimos a Morata, chicos. Lo mejor que ha hecho este club en toda su historia. Vender a Morata. Tenemos un buen equipardo, eh. Tenemos un equipito curioso. Inmóvile, muy bajo. No sirve. Ato joven, pero con poca media. Y Guardiol es Jesucristo atrás. Me quedo con ganas de ver qué equipo tiene el Arsenal. Porque ya no son las cinemáticas del principio, tío. Y me toca bastante las narices. Mira a Odegaard, tío. Capitánico en la 8. Y Odegaard es buenísimo, eh. Podemos hacer una dupla con Odegaard en el medio que va a ser una auténtica locura. Si nos ficha el Arsenal. Buena defensa, buena defensa del Arsenal. Tengo la presión de hacer un buen partido, banda. O sea, de verdad, no puedo fallar contra el Arsenal. Depende de mi fichaje. Es mi equipo objetivo. Es el equipo en el que aspiro a estar. Mira qué base más bueno. Hay que demostrar de todo. ¡Qué bien, Darwin! ¿Qué hacéis? No les entiendo. No les entiendo, de verdad. ¿Por qué paran la jugada en vez de ir directamente a por el gol? Si doy una asistencia ahora mismo. ¿Quién es Bravo? Me cansa mucho lo de los porteros, tío. De verdad, lo paran todo. Lo paran todo. Es muy cansado eso. Por favor. ¿Quién es Bravo? ¿Quién es Bravo? ¿Quién es Bravo de nuevo? No es fuera de juego ni nada, árbitro. ¡Ay, qué sinvergüenza! ¡Ay, qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza eres, árbitro! ¡Eres un sinvergüenza! Sigue fuera de juego. Pido perdón al árbitro. Es humano. Y al final yo también me equivoco. ¡Qué bien han tirado el fuera de juego! ¡Qué perros! ¡Qué perros son el Arsenal! Y cuanto más perro el equipo, más me gusta. Es que este partido es muy importante para la historia del Palos, ¿eh? Es evento canónico. Darwin, cabrón. Claro, como él ha estado... Como él ha estado en el Liverpool, no quiere que me vaya. ¿Buena? ¿Buena? ¡Qué asistencia! ¡Qué asistencia! ¡Arteta! ¡Atento, Arteta! ¡Atento, Arteta! ¡Atento esto, Arteta! Tienes que fichar a este jugador, Arteta. Uno entre un millón. Va a cambiar el fútbol. Hay que ficharlo, hombre. Tiene que ficharlo, Arteta. No puede pasar esta oportunidad. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Van Posten! ¡Qué bien juegas! Eres el mejor. Eres el puto amo. Eres una máquina. ¡Un titán! ¡Qué portero de mierda, por favor! ¿Quién es Bravo? ¡Joder! ¡Dámela otra vez! ¡Dámela otra vez! ¡Dámela otra vez! ¡Que tú no sabes! ¡Perfecto! Al final, el que no sé, soy yo. ¡Carayu! Oye, que soy holandés. Joder, con el portero este, la que está pegando, de verdad. La que va a pegar el portero en todo el partido. Va a ser increíble, de verdad. Respiramos y soltamos toda la ira contra el portero. Dino a la ira. Dici a la vida. ¿Quién es Bravo? ¡Madre de mi vida! Este pibe sí que es Bravo. ¡Qué bien, palos! Es que eres el mejor. Eres el mejor. Nadie entiende el fútbol como tú. Darwin, pibe. ¡Buenísima, Darwin! ¡Eres Bravo! ¡Eres Bravo! ¡Créetelo! ¡Cago en la madre que me parió! Bueno, terminamos jugada. ¡Bien hecho, coño! ¡Puto portero de mierda! ¡Me está jodiendo el fichaje por el Arsenal, tío! ¡Está parando todo! ¡Está loco, tío! ¡No tiene familia! ¡No tiene familia! ¡Lo abandonaron de pequeño! Y desde los tres años lleva en el parque parando balones. ¡Es increíble! ¡Todo lo para! ¡Qué asco! ¡Ojalá se quede manco, de verdad! ¡Para los pibes de la grada! ¡Regalo el balón del enfado! ¡Odegar se ha lesionado! La vuelta mucho más fácil. Digo, que se recupere y mucho ánimo. Que vuelva pronto, amigo. Luego pongo una foto con él en Instagram. ¡Darwin, Darwin! ¡Buenísima! Ya la juego yo, ya la juego yo, crack. ¡Joder, ya la cago yo! ¡Chicos! ¡1-0! Muy importante. Asistencia de Van Posten. No se olviden. De Taconcito, además. Y tres que nos ha parado el portero de mierda. La vuelta y hacemos buen partido en la vuelta. Yo creo que fichamos por el Arsenal al 100 la próxima temporada. Contra el Friburgo. ¿Qué dice la gente? Otro paso adelante en tu carrera profesional. Escríbeme solo para las ofertas. No seas pesado. No quiero ser tu amigo, por favor. Solo con ofertas. No me estén mandando mensajes cada dos por tres. Ya me los manda mi madre. No me los mandes tú. Actividades. ¡Pasar de fase! No, nos queda la vuelta, ¿no? Entrevista con los medios. ¿Dónde está el Truista? Aquí. Elogiar la unidad del equipo. ¡Que no, que no! ¡Que no quiero que sea este el equipo objetivo! Se me había cambiado por el Barça. Esto es una seña de lo que pasa. Quiero irme a Arsenal, tío. Fuera coñas. Pasamos del Friburgo, ¿eh? La Bayern Liga no la vamos a ganar ni de coña. Así que vamos full Champions hasta donde lleguemos. Es que la Bayern Liga es inalcanzable. Yo creo que nos vamos a centrar en la Champions y ya está, ¿eh? Porque, mira, estamos cuartos con 40 puntos. 55 el Bayern, así por la puta cara. De repente, 15 puntos arriba. El Borussia, 14. El Unión Berlín, 48. Estamos ya automáticamente en Champions para el año que viene. Vamos a centrarnos en Champions y una vez que termine... Y si nos eliminan de la Champions ya nos centramos en la Bundes. Pero es que ahora mismo 15 puntos es inalcanzable. Hay que dosificar mentalmente a Van Posten. Vamos a entrenar y simulamos contra el Bremen. Y en 4-0 se eliminen de la Champions y nos eliminan. Ojalá ganarla. Si la ganamos sería una locura, pero creo que nos van a eliminar. Cumplimos ya todos los requisitos para los equipos que nos interesen, chicos. 1-4. De Ávila y Jesús Van Posten, Aravena y Aravena. Perfecto. La vuelta contra el Arsenal. Ahí está. Otro entrenamiento. Uy, tenemos 4 puntos de habilidad que no los había visto. Directos a enchufarlos ya. Regates. Pases. De tiros tenemos todo, ¿eh? Prácticamente. De penales no voy a meter otra con 91. Yo creo que ya vamos sobrados. Así que me lo voy a meter. Me lo voy a meter todo. Pases, yo creo, ¿eh? 1-2-3. 96 de control de balón. 87 de media. 87 de media. Por la puta cara. De 84, 87. Pibes, 87 de media. Somos uno de los mejores mediocentros de la actualidad, chicos. Normal que estemos llamando la atención de los grandes. Vamos al resultado. Enfocado ya en la vuelta contra el Arsenal. 2-2. Van Posten y Gabriel Jesús. No arranca el equipo. Es que jugamos con defensa de 3. Y la defensa no es muy buena, ¿eh? Aunque esté Guardiol, no me termina de convencer la defensa que tenemos. El modelo del Leverkusen no es muy bueno en cuanto a plantilla. Está bien, pero yo creo que Xavi Alonso no lo está haciendo bien en cuanto a esquema. Estamos a 90 minutos de pasar a cuartos de final. Simular contra el Arsenal. No hay huevos. Dóname 5.000 bits. A ver si simulo o no. Bonito el Emirates, chicos. Ojalá alguna temporada juguemos aquí. Precioso el Emirates Stadium. Vale, 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 vale. Grande Van Posten. Grande Van Posten. No me la creo. Siempre tiene que aparecer un pibito a estropearlo. Buena jugada de Van Posten. Empezamos muy bien. Muy bien, Van Posten. ¡Mano! ¡Mano! El penal truco, chicos. Lo inventé yo. ¿Qué pasa? ¡Buh! Que lo tiramos. Pibes. Pibes, ¿por dónde? Pibes del chat. Izquierda. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, mira todos los fotógrafos que hay aquí. Lo estoy celebrando probablemente con la próxima afición que tenga Van Posten, chicos, del Arsenal. Lo he celebrado en su puta cara y me la pela. Y me la pela. Así es el fútbol champán, chicos. ¡Metió Van Posten! Aunque digan que soy un manolero donde voy. Le doy gracias a Dios que Van Posten metió hoy. Por fin el palos, tío. Por fin. Se lo merecía. Se lo merecía. Hicimos un muy buen partido en la ida. Y en la vuelta. Penal truco y a tomar por culo. Solo mete de penal. Bueno, al final la meto. ¿Tú cuándo la metes, hermano? ¡Uh, qué rica! ¡Eh, eh, eh! ¡Árbitro! Amarilla por apellidarte Timber. ¡Hombre! Y eso es roja. Eso es roja, árbitro. Por favor. ¡Uh, menos mal, menos mal! Porque digo, me expulsan. Me expulsan. Menos mal. Buenísima, Van Posten. ¡Qué bien la saca este perro! ¡Buena! Eso es. Esa es. ¡A lo Beckham! ¡Qué buen pase, perro! ¡Oh! ¡Penalty! ¡No, que me ha lesionado! ¿Pero qué es esto? ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No puede ser! ¡Pero qué cojones ha pasado! ¡No me he enterado de nada! ¿Qué coño ha pasado? Van Posten, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te ha pasado? Vamos a ver. Mira, el del Arsenal... El del Arsenal no toca ni la pelota. Fíjate. Viene directo a por nosotros. Nos carga. Esto es un penal de libro, ¿eh? Esto es un penal de libro. Pobre Van Posten, chicos. Está muerto en vida, ¿eh? Está muerto en vida ahora mismo. Espero que no haya sido mucho. Esto, para la gente que sabe, ¿esto qué es? ¿Adductor o qué es? No lo sabemos. Factura de... Fractura de laringe. Pero, tío, estábamos de locos, ¿eh? Miren. ¡Buena! Un poquito guarro los del Arsenal, ¿eh? Que me han intentado lesionar. Es que estoy muy tocado, tíos. Estoy muy tocado, yo creo, ¿eh? Bien cortado. Buena. Y es que la contra es que no puedo hacer nada, ¿eh? Estoy muerto. Vienen dos a por mí. Nada. Hay que darle, hay que darle. No puedo hacer nada más. No puedo hacer magia, chicos. No puedo hacer magia. De hecho, hasta noto que va más lento Van Posten. Fuera coñas. ¡Ay, Van Posten! ¡Qué buena! Es que un lesionado es el mejor del Leverkusen. Espero que no sea mucho lo que tengamos. Pero realmente... Es un partido que quiero ganar. Nos estamos jugando el pase a la siguiente... Fase de Champions, tíos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Van Posten! ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo entiendes? ¡No, hombre! ¡Qué pase más malo! Estamos al 1% de nuestras capacidades. Estamos al 1%, chicos. No puedo forzar mucho. Sinceramente, creo que voy a esperar hasta... El minuto 60, 60 y pico pido cambio, ¿eh? Es que no me la quiero jugar. Vamos 0-1. Bueno, con 0-2 de global. En el 60 me voy. En el 60 me voy, porque sería muy complicado. Y la lesión no se va. Es lesión seria, yo creo, ¿eh? Buenísima. Joder, es que estoy al 1%. Si no, te acompaña va, perro. A ver si intentamos dar una asistencia, por lo menos. Darwin. Buena. Si es algo serio, te cambian de una. Me fío de vosotros. Como luego... Como luego esté lesionado 3 meses... Permabana ese hombre, por favor. Joder, siempre tiene que dar en alguien, tío. ¡Dale! ¡Dale! No falles eso, tío. Me iba... Si llega a meter, me iba tranquilísimo. Chicos. Héroe del partido, tío. Y héroe de la clasificación. Y héroe del partido de vuelta también. Y héroe de los dos partidos, porque el primero ganamos 1-0. Con asistencia mía y en este marcado yo, tíos. Hombre del partido. ¡1-4! Ah, bueno. Gabriel Jesús, Gabriel Jesús y Artur. De locos. Pasamos a la siguiente ronda. ¿Y la Roma ha eliminado al Bayern? Luego vemos cómo ha quedado el cuadro. Hay que pasar unas pocas deposiciones. 27 días lesionado. Rodilla hiperextendida. Bueno. A cualquier cosa le llamamos lesión hoy en día. Cuatro semanas. Bueno. ¿Ha merecido la pena? No sé. No sé. ¿Por qué? Porque si nos eliminan en la siguiente fase... Hemos hecho el ridículo. Pero si pasamos de cuartos, estamos a full para semifinales de Champions. Ah, no puedo entrenar. Vale. Simulación rápida. 2-2. A ver contra quién nos ha tocado... A ver contra quién nos ha tocado en cuartos. Vamos a ver las inversiones. Todo listo. Me llevo 200.000 euros. Perfecto. La lesión espero que no sea mucho, sinceramente, chicos. Hagan un círculo de invocación o algo en el chat, tío. Un círculo de sanación. Alguna bendición peruana o algo. No me jodan, eh. No me jodan. No puedo estar lesionado 20 días. Y... O sea, de verdad. No puedo perderme los cuartos. No puedo perderme los cuartos, tío. ¡El Borussia! Nos tocó el Borussia en cuartos. Oye, ni tan mal, eh. Estamos 20 días. Espérate. Son 20 días. 1-2-3-4. Viviendo... Na-na-na-na-na-na-na-boroto. 1-2-3. ¡SALTE! No, espérate. 1-7. El 2 son 14. 14-15. 16-17. 18-19. 20. ¡Chicos! Van Posten. Va a estar... En los cuartos. Sin problema. Batidito de Pintus. Vix va por Uva aquí. Un poquito... Un poquito de fisioterapia también en la ciudad del Real Madrid. Y en dos días estamos para jugar, chicos. Vale. Pues se vienen cuartos de Champions. Vamos a ver cómo ha quedado también... La clasificación en esta liga. De momento vamos cuartos en la Bundes. Y vamos a ver ahora... Madre mía. 64 puntos el Bayern de Múnich. Es que nos sacan casi 20. Es que es una locura. Y vamos a ver cómo vamos en Champions. Porque en Champions, chicos... Ha pasado la Roma. 3-6 al Bayern de Múnich. 1-5 el Leverkusen al Arsenal. 6-0 el Milan al Braga. Abusadol. Abusadol. El Olympique de Barsella se carga al Liverpool. Global de 2-3. Fenerbahce. 4-2 en penaltis el Atlético de Madrid. Borussia. 4-2 al Betis. El PSG se carga al Real Madrid. Y el Mónaco se carga al Barça. Bueno, 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 bueno. Qué Champions de sorpresas, chicos. De momento lo vamos a ir dejando por aquí. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Suscríbete. Y que pases un buen día. Es lo único que te puedo decir. Gracias.